Y hasta la Defensoría del Pueblo llegó el Mayor del Ejército de Venezuela, buscando ayuda en las autoridades colombianas. También podrían llegar más de 600 soldados que están a su cargo. Al Departamento de Arauca han llegado aproximadamente unos 15 militares venezolanos, huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A la Defensoría del Pueblo en Arauca llegó un Mayor del Ejército Bolivariano de Venezuela. Por la crisis que estamos viviendo, por la forma con que se está manejando la situación en Venezuela y porque en realidad somos un grupo de funcionarios que nos encontramos allá y no nos hemos podido ni movilizar ni hablar porque no tenemos orientación directa de cómo llegar hasta acá y informar sobre los preparativos que estamos haciendo dentro de la fila. Según el Mayor del Ejército de Venezuela, estarían listos unos 682 hombres del Ejército para desertar de Venezuela. El grupo que nosotros estamos manejando hay alrededor de aproximadamente 682 profesionales de la Fuerza Armada. El Mayor del Ejército de Venezuela, Elvis Hernández, tiene a su cargo el grupo brindado y de caballería. Mi misión en la Fuerza Armada era sencilla. Yo soy del arma, del blindado, del arma y de la caballería. Busque y reconocimiento y exploración. Detectar al enemigo, encontrarlo y neutralizarlo. El Mayor del Ejército Bolivariano reconoció como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Nosotros reconocemos al presidente interino, el señor Guaidó. Los venezolanos están viviendo en ese país bajo la presión del Gobierno Nacional. Estamos viviendo bajo presión. Da tristeza ver cómo mis hijos, cómo mis amigos, cómo mi familia, cómo los vecinos, los allegados, los niños pequeños, están muriendo de nutrición, están muriendo de hambre. Prometen comida y lo que hacen es desviar la comida y la venden fuera del mercado a otros países. El presidente de Venezuela tiene bajo presión a los venezolanos y también manifiestó cómo hacen los fraudes en las elecciones a la presidencia. Lo tiene bajo represión. Toda aquella persona que no esté bajo el régimen, automáticamente pierde todos los derechos. Para ir a las libres elecciones es obligado. Por cada votante se multiplican tres. Son tres personas. Por cada acción que realizan cada uno, cada movilización e incluso envían las mismas fuerzas militares a representarlos en las marchas, vestidos de civiles, para decir que tiene gente. Los 682 hombres que están a su cargo cruzarán la frontera cuando se les garanticen sus derechos en Colombia. Están esperando solamente la orden y la representación, que se les representen sus garantías y sus derechos constitucionales. Ya que nosotros somos militares y nos debemos a la constitución y a las leyes. Nosotros no nos debemos a ningún poder público ni privado. La constitución rece y establece que nosotros, como militares, somos garantes de defender las leyes de la constitución. No hay ningún poder público ni privado ni nada al respecto. El militar pasó a Migración Colombia y luego el gobierno departamental lo ubicó en un hotel mientras son trasladados a la ciudad de Bogotá.